Me llaman con Pechipuco y mi borilla de Dios de San Mateo Están llegando de verdad, me llaman con Pechipuco y mi borilla de Dios de San Están llegando de verdad, me llaman con Pechipuco y mi borilla de Dios de San Un sombrero bien amor, y para el mate me gusta amor